Si mi WAC es aquí un rato, en esta situación aquí también está andando ahora aquí en nuestro Instituto Correccional, pero no está escuchando eso aquí de medios de comunicación, pero nuestro Instituto Correccional también, quieto ahí, no tiene un mando en lugar. De manera que conocí, a mí me está el director, pero ahora que tengo un ordenamiento, pero mientras quiero también, nosotros llegamos a un proceso que me da más ligeramente posible, en función de este acuerdo, para que la organización también tiene todo su lección en lugar, para que no se pueda desarrollar más. Tengo que organizarse andando en la guía, que también está un punto de preocupación, sino de personalidad, y me tengo que tener diferentes proyectos, que también quiero implementar, pero también hay algo que no quiero implementar, y que está causando no solamente desgustos personales, pero también está causando una situación no safe. Y mi me hagan eso, y diferentes mensajes a mí, que prácticamente compañías en TAMBI, que están haciendo, ejecutando proyectos aquí, pero todavía no pueden lograr ejecutarlo. Tengo que ponerse aquí en este punto de preocupación, mi me sorbí, estoy muy contento y me quiero elogiar lo que está bien en TAMBI, que el mandatario actual durante el último UCSF de la Unión de las Uniones de la Unión de la Unión de los Partes y de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de las Unión de las Uniones de las Uniones de la Unión de los Ángeles, para que lo que se trata es duros a la vivienda, prisión duradera. Y me gustaría saber que hay un aspecto muy importante cuando hay tres soluciones de la vida larga y dura en la cabeza. Pero sin embargo, a otro lado, nosotros tenemos que tener diferentes aspectos como el servidor de ayuda a ver aquí mismo. Y hay aspectos aquí también de requerir recursos y me espera también que nos va a ir back a ver el proyecto que nos va a entregar a nosotros aquí un par de semanas. Y eso aquí también está emotivo para que como force de la Comisión de Asuntos Judicial nos invitar también el mandatario actual para otro semana para venir durante una reunión con la Comisión aquí para que nos pueda elaborar y discutir diferentes desarrollos para lo que se trata el cuerpo policial y el instituto correccional. Y me estoy muy contento que el mandatario actual siempre está dispuesto también para venir a este tipo de reunión aquí. Nosotros vamos a ir fuera del Parlamento y nosotros también lo tenemos más crítico y vigilante que el proceso de la Comisión aquí porque en el final del día hay una preocupación más grande de nuestra comunidad y también tenemos que ir fuera de nuestra banda que la Comisión de Asuntos Judicial y la Comisión de Asuntos Judicial y la Comisión de Asuntos Judicial